Espérame que volveré El próximo verano cuando salga el sol Espérame que te amaré Cuando la lluvia del infierno ya no esté Espérame junto al mar De aquella playa en que te pude amar Espérame que no olvidaré Aquellos besos que me dejaste ayer Tal vez me iré Pero en mí, dentro de ti una parte junto Conmigo se irán esos momentos Que junto a ti La distancia mil años borrarán Espérame junto al mar De aquella playa en que te pude amar Espérame que no olvidaré Aquellos besos que me dejaste ayer Espérame que por ti regresaré 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 No 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 Gracias.